A ver, aquí los oficiales a busco de autoridad se van a llevar mi vehículo cuando tengo placa, tarjeta de circulación y licencia. Dicen que es una nueva ley que entró hace dos meses. Acabo de hablar yo con un amigo que trabaja en vialidad, me dice que no es correcto lo que están haciendo. Y sin embargo, miren, se la están llevando, se la están llevando, se la están llevando. Y dicen que porque es la nueva ley. A ver, explíqueme cómo está esa nueva ley. Explíqueme cómo está esa nueva ley, amigo. Usted no quiere poner atención por el hecho de que... Yo tengo mis dos documentos. Se le mostró la ley y no lo quiere leer. Yo tengo mis dos documentos. Es una infracción. El no traer casco, sí. El no traer chéleco, sí. No amerita que me quiten mi vehículo porque tengo mis documentos. Estoy probando la propiedad del vehículo. Si no te dejara placa ni documentos, llévatelo. Baja mi vehículo, ¿dónde te lo vas a llevar? Esto es una voz de autoridad.